El Alfa Romeo Giulia Luzo es un auto encantador, tiene el balance que esperas en un sedán. Por un lado ofrece un diseño con carácter y por el otro un desempeño notable. Además, en esta versión denominada Luzo, agrega detalles especiales que lo convierten en un vehículo aún más raro y precioso. El diseño del Giulia tiene muchos padres. Destaca por supuesto Lorenzo Ramachotti, exdirector ejecutivo de Pininfarina y Alessandro Maccolini, creador del Alfa 156. El último gran éxito de la marca italiana previo a su consolidación con grupo FCA ahora Estelantes. Al frente encontramos elementos de carácter como la inconfundible parrilla trilóbulo apuntando hacia abajo. Sello distintivo de todos los Alfa desde los años 30. Luz es vicenón con lupas proyectoras, además de un cofre de aluminio que irradia fortaleza aún más pintado en este glamuroso color vulcano blanco. Los costados nos muestran un vehículo bien proporcionado, que cuenta con una distribución de peso 50-50 y una longitud de 4.6 metros de largo con casi 2 metros de ancho. No hay duda en que es un auto musculoso, pero al mismo tiempo refinado, gracias al tratamiento en cromo que recibe su zona de cristales y rines de diseño exclusivo en 18 pulgadas. Por último está la parte trasera, lugar que albergue una cajuela de 480 litros, emblemas distintivos y una doble salida de escape que recuerda su carácter deportivo. Otra experiencia es sin duda acceder al habitáculo de este vehículo. De inmediato resaltan dos cosas, el color marfil de sus asientos forrados en piel con ajustes eléctricos de 12 vías y los insertos en madera de nogal walnut en puertas y tableros. Detalles que brindan una sensación de lujo muy especial. Después está el puesto de manejo, donde encontramos un volante con un tacto y apariencia impecable. Los instrumentos son análogos y puros, pero cuentan con una computadora de viaje central que brinda toda la información adicional posible. Contamos con elementos de entretenimiento y confort como una pantalla táctil de 8.8 pulgadas compatible con dispositivos móviles, Sistema de audio premium con 14 bocinas, aire acondicionado de dos zonas, cargador inalámbrico y consola central con mandos terminados en anónimo. El corazón de este automóvil es un motor 2.0 litros turbo con 280 caballos de fuerza y 306 libras directo. Cifras que brindan una conducción silenciosa o divertida, según se elija, gracias a la gestión que realiza su sistema de transmisión automática con 8 velocidades, en conjunto con el sistema Alpha DNA, con tres modos de manejo, Dynamic, Natural y Advanced Efficiency. Detrás del volante, el tacto de su dirección asistida electrónicamente, sensible a la velocidad, comunica de forma precisa para asegurar un control óptimo en todo momento. Y su sistema de suspensión Alpha Link de doble horquilla para el eje delantero y multibrazo para el eje trasero garantizan una experiencia de manejo con carácter italiano. Pues bueno amigos, ya estamos al volante de este Alpha Romeo Giulia, en su versión Luso 2021. Un coche del cual, pues bueno, me genera sentimientos encontrados por toda la serie de comentarios que he escuchado en las redes sociales, porque este es un vehículo al cual no hay que faltarle al respeto, porque pensar que solamente está orientado al lujo, al confort, a la exclusividad, sería una verdadera tontería. Sería faltarle al respeto a los más de 110 años de tradición que tiene Alpha Romeo en el mercado. Sería faltarle al respeto a sus míticas victorias en la Mili Miglia, en la Targa Florio, en el DTM, en la Fórmula 1. Bueno, es decir, no comprender la historia de Alpha Romeo es no comprender al Alpha Romeo Giulia Luso 2021. ¿Por qué les digo todo esto? Porque, bueno, si vamos en un coche que es completamente una alfombra, se siente un trabajo de suspensión exquisito, filtra todas las irregularidades del camino, el vehículo está completamente insonorizado, se transmite una atmósfera de lujo en el interior indiscutible. Y, bueno, si a eso le sumamos todos los detalles, como pueden ser las inserciones de madera real, los asientos con esta piel exquisita, en color crema, todas estas cualidades que el interior nos puede regalar, pues la verdad es que sí entendemos esa parte de lujo. Pero una vez que nosotros aceleramos, este vehículo se convierte en un verdadero deportivo. Estamos hablando de un motor 2.0 litros con 280 caballos de fuerza, una transmisión automática de 8 velocidades. Y, bueno, eso la verdad es que se siente, porque recordemos que este es un vehículo de tracción trasera que tiene un eje diferencial de fibra de carbono, lo cual le permite transmitir mayor potencia y de mayor facilidad a las ruedas traseras. Y es ahí donde te encuentras con toda esta sensación Alpha Romeo, con esta sensación deportiva, porque el vehículo, hablamos de que hace el 0 a 100 en casi 5 segundos y acelera con contundencia hasta los 250 o 240 kilómetros por hora, lo cual es verdaderamente espectacular. Me encanta, me encanta cómo se siente este Alpha Romeo. Tiene un manejo bastante dócil. Obviamente tiene modos de manejo. Tiene el famoso DNA de la marca italiana, en el cual nos permite configurar nuestro manejo ya sea deportivo, un manejo más neutral o un manejo más enfocado a la eficiencia de combustible. Tenemos todo lo que se puedan imaginar respecto a un Sport Sedan. Tenemos sistema de infoentretenimiento, tenemos aire acondicionado digital, bizona, tenemos espacios de almacenamiento, cargadores inalámbricos, vidrios y seguros eléctricos, quemacocos. Es decir, tenemos un equipamiento completo para un viaje de primera línea. La verdad es que este Alpha Romeo Giulia Luso 2021 me deja bastante sorprendido, porque me doy cuenta cómo Alpha tiene esa cualidad para poder mezclar lo lujoso con lo deportivo. Es decir, esta es una musa que te invita a mirarla, que te invita a tocarla, que te invita a sentirla, pero una vez que la provocas con el acelerador, vaya que se convierte en una verdadera explosión para todos los sentidos. Así es este Alpha Romeo Giulia Luso 2021 que estamos manejando para todos ustedes, amigos. Lujo, del latín luxus, que significa abundancia, es un término que defina la perfección al Alpha Romeo Giulia Luso. Abundancia que se ve reflejada en un diseño único, en unos interiores llenos de detalle y en un manejo abundante en sonrisa. Todo lo que un Alpha debe ser. Así llegamos al final de otro video. Ahora es tu turno de decirnos en los comentarios cuál es tu sedán deportivo favorito y ¿Incluirías al Giulia Luso en tu garage por $1,245,000 pesos? Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y compártelo. No olvides suscribirte a nuestro canal para ser el primero en ver contenidos como este y recuerda que en seminuevos.com encuentras más de 60,000 automóviles nuevos y seminuevos esperando por ti. Yo soy Adolfo Resenis. Sígueme en Instagram como adolfo-resenis. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!